Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Maminilda. Aquí Maminilda le va a mostrar su plato el día de hoy. Un rico arroz con carnita y huesito de cerdo, unas panas fritas, totones de panas y su rica ensalada mi gente. Espero que este video haya sido de su agrado, que le haya gustado y que no se olviden de Maminilda. Maminilda, siempre Maminilda tendrá contenido todos los días para ustedes. Miren que rica comida el día de hoy, un viernes extremadamente lluvioso en la ciudad de New York. Miren esas panitas fritas que ricas quedaron, miren la ensalada. Espero que este video haya sido de su agrado y siempre recuerden a Maminilda con más contenido siempre para ustedes. Y no olviden los sofritos de Maminilda a la venta para ustedes mi gente, muy rico que están. No se lo pierdan, que tengan buen fin de semana, hasta la próxima. Bye, bye.